Esta es la canción Sabor a mi, los acordes de grabación Y una letra para que ustedes la escuchen Con la melodía Tanto tiempo disfrutamos de este amor Retrasar más acercarlo Tanto así que yo guardo tu valor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo malidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Bueno, no, no, pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo La eternidad Pero haya tal como aquí En la boca llevas ya Sabor a mí Sabor a mí Yo no sé si tengo Gracias por ver el video.